y este fin de semana se llevará a cabo un gran evento en Casino Pechanga llamado WCK World Title Multikickboxing donde el mexicano Luis Vio estará defendiendo su título de la WBC en las peleas pues más esperadas de este fin de semana y el día de hoy nos acompaña en el estudio. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno primero que nada campeón muchas felicidades que que padre que estés defendiendo tu título esta vez. Pratícanos un poco cuántos años tienes entrenando? Tengo aproximadamente 10 años entrenando. Inicié en México en Ensenabas, California, de donde estoy y tengo ya también 8 años entrenando aquí en San Diego en The Boxing Club. Ahora, ¿en qué categoría estás defendiendo tu título este fin de semana? Este título lo defiendo en 160 libras que es medio. 160 libras es el peso medio. Ok. Es el que estamos defendiendo el cinturón del CMB. Y bueno, el evento de este fin de semana, aparte de tu pelea, ¿cuántas peleas podrán ver los aficionados del Muay Thai? Son aproximadamente 10 peleas, este es un es un evento bastante completo, hay cartelera de internacional, este hay campeones mundiales definiendo títulos también, este y gente de talento local de aquí de San Diego. Y tú contrincante, ¿ya sabes quién es? Sí, claro, claro, estoy definiendo mi título contra Raúl Rodríguez. Ok. Es un mexicano, estive en Bakersfield, es un buen peleador, este, es un buen boxeador. Ahora, una de las cosas que me llama la atención, Luis, es que, pues, eres campeón del mundo, pero esto es un hobby, yo no sé cómo, caray, cómo dicen, bueno, pues sí es un hobby, pero pues soy campeón del mundo. ¿Cómo funciona eso, hermano? O sea, tú tienes tu trabajo, tienes tu chamba, eres ingeniero. Sí, claro, claro, tengo mi trabajo, soy ingeniero industrial, trabajo como analista de negocios en Navico, no sé nada, pero pues todo mi tiempo libre, ¿no? Lo dedico a básicamente entrenar, ¿no? O sea, la mañana me despierto, voy al gimnasio, este, voy a la planta a trabajar, salgo y otra vez a entrenar, ¿no? Oye, y la gente de la planta sabe que eres campeón mundial de Muay Thai. Eh, sí, sí saben, sí saben. Entonces, ya me imagino cómo es, cómo va, pues, oye, Luis, eh, eh, por favor, ¿me ayudes con esto? Sí. No, no, para nada, soy súper, súper tranquilo en ese aspecto, ¿no? No, nunca no, claro que no, pero bueno, pues es que ahí viene el campeón del mundo de Muay Thai, ¿no? Qué padre, la verdad, y bueno, me comentas, hace tres años obtuviste este título, ahora la WC, que es el World Boxing Commission, pues también ya tiene su división de lo que es el Muay Thai, me comentabas, ¿verdad? Así es, así es, este, el título este lo obtuve en Cancún en el dos mil diez, fue cada año el WC hace una convención en donde junta a todos los directores, entonces, en ese evento fue la primera vez que hubo peleas de Muay Thai y pues me tocó a mí, ¿no? Me tocó a mí ser la primera, la primera ocasión que hay una pelea y pues es una pelea de título, ¿no? Y lo ganamos. Nada, pues qué bien que sea un mexicano que tenga el título en esta división, y Luis no viene con las manos vacías, trae un par de boletos para este veinticuatro de agosto, y lo único que usted tiene que hacer es mandarle un correíto a la dirección que apareció en pantalla en mrosas arroba entradición punto com, tiene que poner su nombre, su número de teléfono, y bueno, pues también unas palabritas bonitas porque es la producer, señores, entonces escríbale bonito a Marisol Rosas y bueno, para que se lleve un par de boletitos, una opción más de qué hacer este fin de semana en el condado de San Diego, es el veinticuatro de agosto, empieza las siete de la noche en Pechanga Resort & Casino, está en Temécula, entonces váyase con tiempo para que usted pueda disfrutar de este gran evento, mucha suerte para este fin de semana. Gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos verlos a todos, recuerden Pechanga Casino, veinticuatro de agosto, ¿no? Este, los vemos por ahí. Perfecto. Gracias. Gracias.